Señoras y señores, conversando con Malik el emblema Quiñones, este es de aquí de Guayanilla, este es de tierra de valientes, como le llaman a los guayanillenses. Malik, que bueno saludarte, estás entrenando para un encuentro muy importante en tu carrera, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos ánimos? Pero no que nada, de verdad, quiero darle gracias a Dios por darme salud y vida, y pues me encuentro feliz, contento, ansioso, porque llegué ya ese día y poder demostrar lo que tanto hemos practicado. Dejemos traer el talento, la fuerza, el estilo que tiene, cuéntanos ese salto al profesionalismo, ¿cómo surge esa oportunidad? Pues quiero darle las gracias a Promociones Cotto, ¿verdad? Por darme la oportunidad a mi equipo de trabajo, Juan de León, al Dr. Negrón, Carlos Ortiz, mi entrenador, y a mis dos manejadores, Willy Servestri y Richie de León, por darme su apoyo, su confianza en poder ayudarme a dar este salto al profesionalismo. ¿Cuándo es el encuentro ese importante en tu carrera, que de ahí para arriba, sabemos que vas a seguir escalando por ahí para arriba? Pues el 6 de abril, en Ponce, en la cancha Salvador Dijors. Cancha Salvador Dijors, Playa de Ponce, ¿qué día de abril? El 6 de abril, que es sábado. 6, sábado 6 de abril. ¿Con quién, ya sabes con quién vas a estar enfrentándote? ¿Todavía factor sorpresa? Estamos ahí, estamos ahí. Factor sorpresa, todavía él no sabe con quién se va a enfrentar, pero, más o menos, ¿qué categoría está? Este, voy a votar en la 115 libros. Muy bien, ahí va Malik, el emblema Quiñones de aquí de Guayanilla. Esos entrenamientos fuertes, ya abril, eso ya mismo, eso es el mes que viene, a principios del mes que viene. Ya esta semana bajamos las cargas, estuvimos cuatro meses de preparación, estrenando tres veces al día, martes y jueves guanteos, carreras los sábados, nos levantamos temprano, sacamos tarde en el gimnasio de pesa, y todo, gracias a Dios. Dices que bajaste revoluciones, pero el entrenamiento continúa hasta dos días antes, por ejemplo. Sí. ¿El entrenamiento a dos semanas? Sigue siendo fuerte, o sea, me refiero a que si hacíamos ventas alto, bajamos los asaltos, pero la intensidad sigue siendo la misma, eso no le bajamos. Y por ahí para abajo, ¿cuáles son las expectativas de Malik? Pues, quiero darle un gran espectáculo el 6 de abril, y después de ahí, poder terminar el año por lo menos con tres peleas, y que sea lo que Dios quiera. Amigos, estamos desde el Guayanilla Boxing Club, donde se entrenan los que van a hacer y representar a Puerto Rico, de aquí es que salen los grandes. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo con Ricardo, con Juan de León? Me siento cómodo, ellos me brindaron su confianza. ¿Ellos están contigo desde que comenzaste? No, ellos están conmigo hace tres años, que me dieron la oportunidad. Yo estuve, empecé con Tobas, en Guayanilla, estuve en Yauco, después estuve en el albergue olímpico, en la pandemia, estuve practicando en lares, que en cada gimnasio aportó su granito de arena, y les doy las gracias, siempre agradecido con ellos. Aquí has recorrido varios lugares, aquí es que se te ha dado la oportunidad, gracias a los muchachos, gracias a Coto, ¿no? Sí, a Coto, Juan de León, por darme la confianza, de darme esa oportunidad, el primer guanteo con Oscar, que les agradó tanto, que me trajeron acá. Estaba guanteando hace un rato con Oscar el pupilo collazo, nada más y nada menos, qué bueno, aunque son dos pesos y estaturas diferentes. Sí, él es 105 y yo soy 115, y la estatura es diferente. Señoras y señores, aquí está otro, aquí está otro que lo esperamos, esperamos verlos por ahí para arriba, hacia el cielo, deseamos mucho éxito. Muchas gracias y los espero el 6 de abril en la cancha D-Halls. Un mensaje, siempre le pido un mensaje, porque me gusta que los atletas lleven ese mensaje, porque tienen credibilidad, tienen seguidores que pueden estar viéndolos, y que pueden estar siguiéndolos, y ese mensaje es importante. ¿Qué mensaje tú le tienes a los jóvenes como tú? Pues yo soy estudiante, no es un universitario, ¿verdad? No es un proceso fácil, nada es lo que uno quiere, nada es la vida fácil, hay que echarle ganas, hay que tener ánimo, hay veces que tú no quieres hacer las cosas, pero tienes que hacerlas de todos modos si quieres llegar a cierto nivel. Importante, importante. Amigos, aquí está, señoras y señores, Malik, el emblema Quiñones Guayanillense, que va, mira, para arriba. Lo dijo Junior, seguimos.